Bueno, YPF en el corazón de la ciudad ha cosechado una serie de logros y que esos logros se celebran, se festejan, porque desde la misma petrolera hay reconocimiento. ¿Cómo te va Mariana? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Nos contás de qué se trató? Sí, anoche nos juntamos para celebrar y agastar al personal. En el final se llegó a todos los objetivos que nos propuso la petrolera en el año 2023. Fueron cuatro, obviamente, los trimestres del año, los cuales se han cumplido todos los objetivos y, bueno, nada mejor que hacer un agasajo entre todas las personas involucradas, obviamente, en el alcance de todos esos objetivos. Eso merece una celebración. Merece una celebración, sí. Te cuento un poco de qué se trataba. YPF nos mide a nivel trimestral una serie de variables que implican lo que es aprecio al cliente, calidad, promatología y, bueno, en todo esto, durante todos los trimestres, hemos cumplido esas variables y, bueno, hace poquito nos han informado de que ganamos ese año. Muy bien. Esto habla de un posicionamiento también de una empresa emblemática de la ciudad. Exactamente. Como te decía recién, fuera de micrófono, todos los años estamos trabajando, tratando de alinearnos al máximo con todos los objetivos, con todas las pautas que nos establece la petrolera. Las personas, obviamente, que atienden a los clientes, somos todos humanos, obviamente, tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos también. Y, bueno, gracias a Dios, este año pasado hemos podido cumplir todos esos objetivos y, bueno, llegar a la puntuación y al posicionamiento dentro de las estaciones, obviamente, que cumplen todos los parámetros y siempre abocándonos a la calidad, a la atención al cliente y, como te decía, también nosotros desde la parte empresarial hacemos mucho y también en el personal, en el capital humano, que es quien está en la atención permanente y diaria, la cara visible, como se dice hoy en día, que son ellos quienes están 100% comprometidos con toda la parte que no se ve justamente. Y, bueno, por eso mismo, digamos, trabajamos permanentemente con ellos para seguir manteniendo la calidad, la imagen, la seguridad, la limpieza, digamos, todas las variables que, obviamente, hacen a la atención que marca IPEX. Bien, quienes somos clientes, vemos la cordialidad constante, ¿no?, como un sello distintivo. Se trabaja mucho, sí, y se trabaja mucho. Desde la parte que no se ve, como dijo Mariana, se trabaja mucho. Hay capacitaciones constantemente que nos están brindando desde IPEX, hay un campus donde ellos establecen relaciones con otras estaciones de servicios, con otros servidores de playa o de tiendas, y constantemente se están capacitando.